Señora Maggi, búscala a la señorita Doris. Sí, ¿quién la busca? ¿Un hombre? ¡Reverenda madre! ¡Ay, encantada de verla! ¿La señorita Doris se acuerda tanto de usted? Sí, eso sí, ella siempre las lleva acá en el corazón. Nosotras también extrañamos mucho a la hermana Doris. Lleva mucho tiempo fuera del convento. Sí, reverenda, claro, ya lo creo. Pero mire, no se preocupe porque fíjese que yo estoy segura que la Dorisita en un año más se va a reunir con ustedes. ¿Un año más? ¿Pero cómo? ¿Y la condición que...? No, sí, yo he leído en los periódicos sobre la herencia y sobre las condiciones para recibirla. ¿Condiciones? Sí, pero... ¿Cómo le explicará yo, madre? Son como una tontera del papá. ¿Tonteras? Entiendo que una de las condiciones es casarse. Sí, sí, sí. Pero, mire, reverenda, eso es algo precisamente, algo que nosotros estamos, como le... viendo, o sea, estudiando. Esto es completamente irregular. La hermana Doris va a tener que tomar una decisión. La hermana Doris va a tener que tomar una decisión. La hermana Doris va a tener que tomar una decisión. La hermana Doris va a tener que tomar una decisión. La hermana Doris va a tener que tomar una decisión. La hermana Doris va a tener que tomar una decisión. La hermana Doris va a tener que tomar una decisión. Es una actriz franja, aunque elleenje afecta por la diferencia. ¿Pero ella le entendió lo que usted le dijo? Porque ella no quiere verme, no quiere hablar conmigo, no quiere nada. Es que ahora todo es bendativa, Juan. Ella se siente ofendida, está muy enojada conmigo. ¿Ofendida por qué? Si yo lo único que quería era ayudarla a usted, que tiene malos exos. No, no tiene nada de malo. Pero ella espera ahora una buena explicación, una disculpa. Una disculpa. Bueno, en todo caso yo le agradezco mucho que usted haya logrado que ella quiera conversar conmigo. Dale las gracias a la malena, por ser comprensiva. Comprensiva, ella jamás debería haber pensado que entre nosotros pasaba algo, si eso es ridículo. O sea, no ridículo en el sentido de que... O sea, mi hermana, no fue mi intención ofenderla. Lo que yo me refiero en el fondo es que usted nunca se podría comprometer con un hombre, ¿me entiendes? Por supuesto que no. Voy a tener que decirle a Daniel que lleve el video a los de la tele. Ya que la embarque. No te preocupes, Cristóbal, porque yo voy a estar contigo siempre. Hola. Miren, mandaron a hacer afiches de la perrita. Lindo tu afiche, Carlita, pero ahora estamos en otra cosa, ¿entiendes? ¿Y sorpresa y recompensa? Sí, me ayudan a pegarlo. Ya, dame un poco. Voy a empezar a estar en la sopa. A mí también hay otra que me sale a estar en la sopa. Se perdió una perrita. Pero si estás igual. ¿Qué? Hola, Francisco. Hola, Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Eh, más o menos. Quedó la escoba en la clínica. Se perdió la perrita de la señora Adriana. ¿Es de la mamá de la Ignacia? Sí. Y si es como la hija, ya me imagino el escándalo que habría armado. Uf, sí, es como la hija. Bueno, chao, que estés bien. Chao. Ojalá que la encuentren. Gracias. Oye, Francisco. ¿Sí? Quería decirte que... Que te cuide, que te fíen. Chao. No estás bien. Chao. 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 Se me enseñó una palabrita. Usted no ha visto a mi perrita. Mire, se llama Chanel. Es preciosa. Se me perdió. Y yo... ¿Quién? ¿Quién fue a ver? Yo estaba avanzando. Dios mío. Pero el que faltan todos los carteles. Me he puesto a mi perrita. Félix, mi perrita. Te voy a matar. Vale, vale, vale. Madre, madre, bruja. Tú ya no me puedes hacer nada. Entonces devuelven a mi perrita secuestrador. Yo no he visto a esa perra mierda. Pero ¿cómo me puedo decir eso? Si te he pillado, favor. No hay volcarte a mi perrita. Ya te he dicho que yo no he visto a esa perra. Sería. Ojalá que la pise una aplanadora. Don Gregorio. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Cómo es de esa manera? ¿Qué pasa? Perdón, pero usted tiene que venir a ver algo conmigo. Ahora. ¿Pero qué le pasa? Hay una cosa horrible, espantosa que ha sucedido, señor. Venga. Pero ven. ¿Por favor, ven? Espérase nomás. Por favor, mire la espalda de las cartas. ¿Pero quién le puso una ficha en el... ¿En el popó? A Santiago Price. Es una falta de respeto. Imagínate la bella sombrecita que pase cuando lo quiero tirar por dentro. Yo... Yo quería hablar contigo. Es que... Fue mi culpa que se perdiera la Chanel y no tuya. Yo quería darte las gracias. Sí. Que nunca nadie se la había jugado tanto por mí. Pero no tengo ese rollo. Sí, es de mi buen amigo. Pero si es serio, usted es la novicia más codiciada de toda la Selena. Su reverenda. Buenas tardes. Vine por usted, hermana Doris. ¿Cómo la hermana Doris se tiene que ir? No, si la madrecita vino de visita nomás, no es verdad, reverenda. Vine a hablar seriamente con la hermana. Hermana tiene que volver luego al convento, si no, no podrá ordenarse. Uy, ese tiene que ser del mejor cuerpo en la parrilla. Si la Betina le da un chilito a la Pamela Anderson. ¿Qué es eso? Ah. ¿Quién colocó esa ropa ahí? Yo no fui, doña Beba. Pero le he dicho terminantemente que no quiero que cuelguen ropa ahí, pues. Mira esta Betina. ¿Cómo se le ocurre andarle exhibiendo la ropa a la clientela, calzones, sostenes? Ayúdeme, niño. Ay, qué descriterio más grande. Bueno, habrá que enseñarle a esta cabra, doña. Y descuélgame ese cordel. Sí, doña Beba. Bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hay una recompensa de 100.000 pesos por esta perrita. Oye, pero esa perrita es casi igual a la chaquera Selena. Ah, qué vero. No es ni parecía. Se acerca alguien. Fondéate. Ay, venganla. Fondéate. Yo te creo que es muy cómodo. Ay, venganme. Betina, ¿qué hay aquí? Betina. No podés colgar tu ropa allá afuera. La ropa interior, mijita. No es que la pueden ver los clientes. Tenés que colgarla acá en el baño. Mucha perdón, el cóndor. Doña Beba nunca parece. Ay. ¿Esa perra? Es mía. Es un regalo que te hicieron a la Betina. Pero aquí no, 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 no. Yo no admito más perros. No, 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 no. Pero doña Beba, si la perra es más tranquila que una foto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esas son las reglas. No se admiten perros. Yo la encuentro. Toda la razón, doña Beba. Va afuera con la perra. Ya no, Franco. No, no. Sala, Franco. Déjame en el pedido. Ya, ya, ya. Menos cebolla, menos cebolla. Venga, Franco, venga. Venga a comer. Yo no sé cómo podría andar con un gallo tan perverso. No, ya, oh, no pelear, Franco. Si a pesar de todo, gracias a él, estamos en el espectáculo. Si quiere, doña Beba, yo mismo me encargo de buscarle una casa nueva a la perra. No, no se preocupe, Franco. Muchas gracias. No, en serio. Mira, la voy a dejar aquí esta noche. Y yo misma, personalmente, mañana me voy a encargar de buscarle algo, un buen lugar. Váyase para el chulinda. Eso, mire. Qué obediante. Bueno, Franco, gracias. Doña Beba, ¿a usted alguna vez le han dicho que es una mujer muy atractiva? Bueno... Las leceras que me dice, Franco, por Dios. ¿Cómo que leceras, doña Beba? Usted me ofende. ¿Usted es capaz de conquistar al mismo demonio con esos ojitos color turquesa como en el lago Esmeralda? Franco, por Dios. ¿Quiere que le diga una cosa? Hacía tiempo que no me decían un piropo tan bonito, ¿no es cierto? No le creo. Entonces los hombres de la Serena son ciegos, pues. Yo soy capaz de hacerle un piropo por cada día que usted iba conmigo. Ya, Franco, ¿qué me está diciendo? Si yo ya podría ser abuela. Abuela. Sí, pues. ¿Están a punto de hacerle loco, si yo? ¡Franco! 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 Ya, corta el lado, oigo. Perdón. No, Eva, yo no te hace falta el respeto. Yo... Me dejé llevar por el impulso. Mamá, ¿y esta perrita? Oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Nada, mi hija. Franco, retiro eso. Sí, por supuesto. Con permiso, señora. ¡María! ¡No flojé! Acuérdese que usted está condicionada en esta casa, oiga. Doña Evangelina, le llegó este telegrama. Gracias. ¿Y tú no flojé esa? Espérate, María, que voy a botar estas tripas. ¡Ay! Llego mañana al puerto de Coquimbo con asuntos de herencia, Rubén. ¿Quién será Rubén? ¡Ah! Por fin te dignaste aparecer, Alejandrita. ¿Me puedes decir dónde te habías metido que no apareciste en la conferencia de prensa? Me dio lata. Además, ¿cómo estabas tú, que eres florero? ¡Qué simpática! ¿Has visto a Daniel? ¿Daniel, Daniel, Daniel San Martín? Sí. Bueno, yo te pregunto, porque ahora como eres una mujer libre y desesperada por encontrar marido, yo creo que la única que está aquí desesperada es tú. Te equivocas, Alejandrita. Te equivocas, pero totalmente. Mira, ¿sabes qué? Encontrar marido no es algo que a mí me quite el sueño. Pero si ves a Daniel, por casualidad, digo yo, dile que tengo algo que le pertenece. ¿Y por qué no se lo dice a tú misma? Porque no sé dónde está. No tengo idea de dónde se metió ese imbécil, pero tú sabes, tú sabes. Yo sé que... ¡No, no, 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 no. Tomé una decisión definitiva. Me vuelvo al convento. ¿Tú te das cuenta de la blasfemia que estás diciendo? Del sacrilegio que estás cometiendo, del pecado. ¿Qué estás haciendo? Sí, es lo mismo que le dije yo, Ignacia, pero lo que pasa es que ella está como, no sé, como empecinada. Es que, Dori, tú no puedes ser tan egoísta. Tú no lo puedes dejar sin un precio. Sí, pues, Doricita, por favor, no lo vamos a dejar nombrar a ella. Gracias, Alejandro. Vino la madre superior a mi convento y me puso en una encrucijada. ¿Qué hizo? ¿Qué hacía esa monja aquí? Pero, pero, cállate, cállate, Ignacia, cállate. Ella me dijo que si no volvía al convento de inmediato, no podía dar mis votos definitivos. ¿Qué votos? ¿Ni qué votos? ¿Ni qué votos? Tú lo único que tienes que hacer es quedarte en esta hacienda un año y casarte como todas nosotras. No, Ignacia, no me voy a casar. Y mañana vuelvo al convento, te guste o no. ¡Dori! ¡Doricita! ¡Engel! ¡Dori, por favor! ¡Dori! ¿Y tú? ¿No vas a hacer nada? ¿Qué quieres que haga, Ignacia? Ella tomó una decisión, hay que respetarla. Claro. ¿Qué otra cosa podía esperar de ti? ¡Dori! Está todo listo, Rosario. ¡Uy, mamita linda! ¿Usted dónde va tan bonita? Tú no te metas conmigo. ¡Ah, ya! No se ponga así. Pues, mire, le prometo que lo que pasó la otra noche no va a volver a pasar, ¿ya? Más te vale. Bueno, pero ¿la puedo llevar a algún aparte o no? No, voy a la esparrilla donde trabaja una amiga. Voy a la esparrilla de la beba. ¿A la esparrilla de la señora beba? Sí. Pero si yo tengo un amigo que trabaja ahí, po. ¿En serio? Sí. Mire, le propongo algo. Usted va a ver a su amiga, yo voy a mi amigo y los cuatro nos comemos una parrilla de marisco, ¿eh? Bueno, pero te portas bien. Sí, no se preocupe, me cambio de ropa y no pago ya. Ya, pues. Disculpe, señor, ¿sabe que yo quería pedirle permiso para salir, ¿no? Ya dejé todo cocinado y vuelvo tempranito. Bueno, si está todo listo no hay ningún problema, pues, no te pongas nerviosa. Oye, la que dejó todo el mundo es la María. ¿Dónde se metió esa? ¿Rubén dijiste? Sí. ¿Has oído alguna vez hablar? No, 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 nunca. Y quizás sea un amante de la Evangelina. En el telegrama decía que era por un asunto de la herencia. No, no, eso sí que raro, ¿eh? Mire, mañana hay que seguir a la Evangelina al puerto. Oh, oh. Alguien viene saliendo de la casa, mira. Ulises y la Magali. Va a salir a pasear. Qué buena moza se ve esta noche, doña Genoveva. Ya, oiga, Franco, yo voy a salir, ¿ah? Así que usted se va a quedar a cargo del buque esta noche. Uy, es un honor contar con su confianza, doña Genoveva. La verdad es que usted ilumina las noches de la aceleración. Ya, 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 ya. No me sigan molinando la perdida. Vas bien, Franco, Peñalosa, vas bien. ¿Tú también querés saber dónde se fue a vivir, Daniel? Es de vida o muerte que lo encuentre, profesor, en serio. ¿Están seguros que no les dejó algún dato o algo? Pero Per no entiende. Lo único que sabemos es que se fue a Lelki nomás. Medio dato, papá, ¿lo, ah? ¿Algún papel, con la dirección, con el teléfono? No, nada, pero en todo caso, Apolo conoce el valle de Lelki como la palma de su mano, ¿verdad, hijo? Sí, papá. Entonces, ¿por qué no le ayudas a Cristóbal a encontrar a Daniel? Sí, sí, Apolo, por favor, tú me ayudaría y ya. Sí, pero no hay que ver. Mira, el valle tiene cientos de kilómetros. Nos demoraríamos caleta en encontrarlo, además. Pero no se pierde nada a contratar. ¡Ey, capaz que sea Daniel! Buenas noches, ¿estará la Valentina? Pero si ya estás de los más instalados. Bueno, la verdad es que vienen unas cuantas cosas ya. El resto lo compré yo y, bueno, me faltan algunas más que las voy a comprar por el tiempo. ¿Qué te parece? Me encanta, está preciosa. Yo tengo algunas cosas que voy a poder aportar. Sí, ¿y te costó mucho salir de la hacienda? Más o menos. La monjita la adoré. Vuelvo al convento. ¿Cómo? ¿Y la herencia? Parece que la herencia se va a ir a las pailas. ¿100 millones de dólares a las pailas? ¿Sí? La más furiosa era la Ignacia, por supuesto. No lo puede creer. Me imagino. Y te mando un recado, ¿ah? Me dijo que si te veía, te dijera que ella tiene algo que es tuyo. ¿Algo mío? Sí, ¿qué será? No sé, pero no le acaso. Mira, olvidémonos de la Ignacia, de Francisco, de la monja, de los 100 millones de dólares, de los perros, de todo el mundo, ¿ya? Ah, esta noche, solo tú y yo. Ven, ven. ¿Qué te parece? Es precioso, ¿no? Tienes una vista increíble. Este lugar es maravilloso. Se pueden ver todas las estrellas. Miles de miles de estrellas. Me encantaría saber los nombres, por lo menos de alguna. Esta es la luna. Bueno, la luna. La luna, la tremaría. Pero mira, y ahora, viene lo mejor. Sorpresa. ¿Qué tal? Ahí está. Capito y yo. Salud. Salud. Oye, Alejandra. Mira, ya que el asunto de la herencia no va a resultar y tú no dirías que volver más a tu casa antes de las dos. Entonces, ¿por qué no te quieres dormir conmigo? Sí. A lo mejor la Doris se arrepiente y... Prefiero que me deje a esperar otra vez, ¿sí? Bueno. Perdona que te haya venido a molestar, chora, linda, pero... Tenía que hablar un asunto con tejo. Sí, no se preocupe. No hay ningún problema, pero dígame a ver de qué se trata. Mira, tú conoces a un tal Daniel San Martín. No, otra más. ¿Usted también quiere saber dónde se fue a vivir Daniel San Martín? No entiendo nada. No, lo que pasa es que Daniel es discípulo de mi padre. Y sí, y hasta hoy día se estaba alojando acá. Ah, ya. Bueno, el asunto es que... No sé si tú sabes, pero este Daniel San Martín y la Alejandra... Alejandra, algo pasa ahí, ¿eh? Sí, y yo la verdad es que lo siento mucho por Francisco. Eso mismo. Bueno, yo las voy a dejar. No, no quiero... Profesor, no, pero ¿por qué? ¿Por qué se va? Siente su casa. No, 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 yo creo que fue un poquitito impertinente, disculpe. Pero ¿cómo se le ocurre, profesor? Quédese, por favor, no. Yo me sentiría muy mal si usted se va. ¿Sabe, doña Beba? Yo le voy a preparar más café a usted también mientras atiende a usted a la señora. ¿Me parece? Claro, claro. ¿Atiéndela bien? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, estas son las más famosas de aquí de todas las zonas. Ay, sí, pues, ¿no? ¿Y cómo se llama su amiga? Ah, Betina. Pero vamos a verla. Ay, sí, vamos. Hola. Martita, vienes a bailar otra vez. Yo pensé que te importaba un poco más. ¿Apulo, podemos hablar? ¿Pero hablar de qué? ¿Tú sabes lo que siento cuando te miran bailar a esos gallos? Oye, ¿me podía escuchar un cachito? Oye, un minuto. Yo voy adentro a hablar con ella. Chao. Ya, qué mal. Es que yo te quería decir que lo estuve pensando una enormidad, ¿sí? Y decidí que hoy va a ser la última noche que voy a bailar aquí en el barco. ¿En serio? Sí, pa. Te prefiero a ti que a todos esos aplausos y silbidos. ¿En serio, Martita? Martita. Sí. Te quiero mucho. Ay, también. Pero ¿sabes qué? Hoy va a ser mi última noche, pues, entonces tengo que estar ahí bien. Porque quiero dejar un recuerdo imborrable en toda mi admiradora. Ya está bien, pero no le pongas mucho, ¿ya? Vaya, polo, si la despedía, vos. ¿Tú sabés qué? Siempre dentro mío va a haber un artista, vos. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué? ¿Por qué se me ocurrió poner en ese convento? ¿Por qué no la puse en el liceo como todas las niñitas de su edad? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi, ya, córtala con tanto lloriqueo. Me pone histérica. Ahora lo único que tenemos es que pensar en algo para detener a tu monjita. Eso es imposible. Yo ya hice todo, todo lo que pude, pero nunca pensé que iban a venir de ese convento a buscarla. Oye, ¿y si vamos y hablamos con la monja superiora? ¿O con el obispo? No, Ignacia, ni con el mismo papa. El resultado. La doricita ya tomó su decisión y eso significa decirle, Chaito, 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 a los 100 millones de dólares. ¡Cállate! ¡Cállate, no digas eso ni en broma, Marnolia! ¿Y si vamos a hablar con ella personalmente? Bueno, ella tiene que tener un poquito de buen corazón. Después de todo, monjita, somos sus parientes, su hermana. Sí, pero es que tú no conoces a mi hija. Para ella, no sé, si nosotros fuéramos unos mendigos, unos, no sé, lisiados, enfermitos, tal vez ahí ella a lo mejor se quedaría un... ¡Cállate, no digas tanta tontera! ¡No somos cojitos, ni lisiados, ni enfermos! ¡Pascual Bianchi! ¡Vamos a buscarlo! Sí, vamos. ¿Cómo no se me había pedido antes? ¡Magalli! ¡Dina! ¡Qué rico que viniste! ¡Y también acompañada! ¡Acompañada por un amigo nomás, chiquita! ¡No! ¡Y salta pa'l lado si conmigo no tenéis nada que hacerte la lesa! Este gallo nos contó todo el otro día. Por Santa Rosa de Lima, que para mí existe un solo hombre nomás. ¡No! ¡Me enamorado! ¡No tan soberbia que usted, Peruanita! ¡Ojalá no le salga el tiro por la culata cuando se encuentre con su perenazo! ¿Oiga, amiguita? ¿Y su firmeza? ¿Que no lo vieron desde la entrada? ¡Mi novio es el portero de esta parrillada! ¡No, no! ¡No vimos a nadie en la puerta, mamá! ¡Ah, qué raro, ah! Bueno, pues mientras yo los voy a atender. Les voy a traer una parrillada a Doña Beba para dos. ¡Eso! Y no se olvide del tintito, ¿ah? Tengo el tintito que es de las mejores viñas del Norte y Chico. Sí. Para usted. Lo tiene tintito nomás. ¿Te ha visto un bauri? No, para nada. Yo te he visto al Franco. ¿No? Sí, hasta Doña Beba se echó el brüiler. ¿Y es Doña Beba también salió hoy día? Sí, también salió hoy. Venga, Martín, pásate dos parrilladas especiales. La Chandel, la Chandel volvió a la casa. Mi amor volvió a la casa donde su mamita, mi niña querida, le eché tanto de mel. Mi nombre es Franco Peñalosa, señora. Soy representante artístico. Mucho gusto de conocerlo. El gusto es mío, déjela por ahí. Ay, señor, usted no sabe lo que yo le agradezco que me haya devuelto a mi niña. Es que yo quiero mucho los animales, pues, señora, desde que yo era chico. No soporto ver a los pobres animales abandonados en la calle sin un plato de comida, fíjese. Ay, qué sentimiento tan noble, joven, lo felicito. Y creo que usted tiene asegurado un lugar en el cielo con ese amor que siente por los animalitos. Muchas gracias. Señora, no es por bajar el nivel de la conversación, pero el volante dice que hay una recompensa, ¿cierto? Ay, sí, claro, por supuesto. Renata, linda, está en mi niñita. Y cuéntenme, joven, ¿dónde encontró a mi niñita? Ahí, en la parrillada de la Beba. Mi mamá amenazó con demandar a la mía. Pero igual la tenencia perdió en su clínica toda. Ay, mi amor, no quise decirle su perdón, ¿ya? Yo le doy todo el permiso que usted quiera. Oye, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Oye, corta, Marcelita, si vengo a ver a... a la maldita nomás. ¿Se escucha? Hola. Hola, hola amigos y amigas de la diversión. Gracias. Bueno, yo les quiero contar que hoy es un día súper especial para mí, porque hoy me despido de este maravilloso local. Gracias, 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 chiquilla. ¿Qué se quiere? 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 Gracias, gracias amigos por sus demostraciones de cariño. Pero motivos emocionales, personales, súper importantes para mí me impulsan a dar este gran paso en mi vida. Entonces no puedo hacer otra cosa. Bueno, pero hoy, de todo corazón, les voy a dedicar mi gran baile final. Música de Jota, por favor. Música de Jota, por favor. Música de Jota, por favor. Ya, vamos a despertarlo. Ya, vamos. Shh, está volviendo. Shh, shh. Más cual, hijo. No se asuste, vienen unas personas a verlo. Hijo. ¡Hijo! 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 ¡Vamos a ver quiénes están aquí esta noche! ¡Vamos a ver quiénes están aquí esta noche! ¡A ver! ¡Hola, Alejandro! ¡Bienven! ¡Apolo y Martina! ¡Camila y José! ¡Vamos! 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 ¿Un baile también? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡A ver! ¡Es un poco más, no se ve con el señor! ¡Vamos! 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 ¡La muerte! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡ === ¡Pasquale! 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 ¡Pasquale, hijo mío! ¿Qué significa esto? Es una falta de respeto inconcebible. Dejar una cosa así en el estato de Santiago Páez. ¿Qué es el gran barí? ¿Qué falta de sensibilidad tratar de ser un benefactor de la ciudad? No, 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 no sé, ¿eh? ¿Señor? ¿No quiero un poquito de chocolate? Dicen que tiene una sustancia para relajar los nervios. No, 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 gracias, hermano. ¿Que no me moleste nadie? ¿Cómo, Roger? A ver, no entiendo. Entonces, ¿le hiciste una petición a la estatua de Santiago Páez? Déjame contarte, cabrido. Con todo respeto me dirijo a usted, mi difunto caballero. Primero, porque usted era el amante número uno de esta ciudad. Dos, porque hacía caer redondita a todas las mujeres en su lecho. No importa la edad ni la condición marital. Le pido que me eche una ayudadita con la Betina. Aquí le dejo una prenda íntima de la susodicha para que comprenda la causa de mis despedes. Si usted me ayuda con este milagro, yo le prometo una velita para el descanso de su alma. No, no, Rogelio, te volviste loco. ¿Cómo se te ocurre ir a dejar un sostén de la Betina a la estatua de Santiago Braz? Yo tengo fe en los milagros de los difuntos, Mauri. Yo sé que Santiago Braz me va a echar una manito con la Betina, lo sé. Oye, Rogelio, 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 escúchame. La Betina está enamorada del Franco, eso se nota a la legua. Y tú poniendo tu freno. ¿A dónde dijiste anoche, oye? Ya te dije, ya fue a hacer una diligencia, mujer. Ah, una diligencia. ¿Y esa diligencia no sería con doña Beba? ¿No le habría llegado a hacer el favor, acaso? ¿Favor? ¿Qué favor? ¡Ay, Betina, que soy mal pensada! ¿Cómo se te ocurre pensar eso de nuestra benefactora? Se me va a subir la sangre a la cabeza y me voy a enojar en serio, ¿ah? Vos no vayas a cambiar nunca, Franco, pero te juro, por mi abuelita que me crió, que no voy a ser más tonta. Vamos, Rogelito, hoy día voy a tomar desayuno con usted. Vamos, vamos, Betina. Yo le digo que veo francamente su vocación religiosa. Y una cosa, si fuera más joven, quizás le iría con usted a un claus. Ay, pero ¿cómo más joven? Nunca es tarde para reconsiderar una decisión. No me digas, ¿estás pensando en la benefactora? No, 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 no. Me enteré que tú robaste a mi perrita. ¿Qué estáis diciendo? No te atrevas a negar porque no veas flores. Porque tengo testigo. ¿Qué testigo? Ni que ocho cuartos. ¿Para qué voy a querer yo a tu Quiltra? ¿Cómo, cómo puede decir Quiltra hablando de la Chanel? Si esa es una perra de raza finísima. Puro hueso con pompones nomás. No tienes derecho a insultar delante mío a mi niña. Parrillera ordinaria. ¿Yo a quién le venía a decir parrillera ordinaria? ¿Pituca estirada? ¿Cómo se nota que me tienes envidia? ¿Envidia de qué te voy a tener a vos? ¿Cómo de qué? De mi posición social, de mi apellido, de mi joya, de mi encanto, de mi facha. Y además, sobre todo, de que Santiago Price me haya referido a mí. ¿Cómo que te prefiero a ti? ¿Por qué crees que él no se casó contigo, Lina? ¿Y cómo sabés tú que él se iba a casar conmigo? ¡Alto Gregorio! ¡No se bañe! ¡Pare! ¡Yo le insisto, mi hijita! ¡No se bañe todavía! No ve, hay un mínimo de respeto. No ve, no ve usted que ella está optando por una vida espiritual. Es que ese niño le enfermó. ¡Qué pasa, mamá! Pascual tuvo un segundo ataque y estaba bastante grado. Palomita, linda, anda a verlo, ¿ya? Pregunto por ti. Contesta, ¿cómo sabés tú que Santiago y yo nos íbamos a casar? Bueno, creo que tú me lo contaste. No te lo puedo haber contado porque no nos conocíamos en esa época. Bueno, ya, entonces me tincó que se iban a casar. Ay, mira que soy tincó, ¿ah? Ya que arreglamos nuestras diferencias, ahora, linda, yo me voy. Sí, tú no te vayas a ninguna parte. Ah, no. Ay, no, Dios mío. Primero la Chanel y ahora mí. Ay, oye, córtala con tu quilcha. Dime una cosa. ¿Qué tenés que ver tú con que yo y Santiago no nos hayamos casado? Yo no tengo nada que ver con eso. Por lo demás, linda, trata de acordarte, ¿no? Que Santiago también me engañó a mí. Tú me estás ocultando algo, Adriana Domínguez. ¿Qué te voy a estar ocultando yo a ti? Por Dios, que no veas flores. Déjame pasar. ¡Vamos, vamos a ver las caras las dos, ¿ah? Espérate nomás. Ya de a ver quién soy yo. La culpa fue mía porque yo no fui capaz de impedírselo. No se sienta culpable, Rosita. Por suerte lo entendimos a tiempo y ahora está... ...estable. Gracias a Dios. Papá, ¿se va a mejorar o no? Doctor. Queremos saber cómo está Pascual. Está evolucionando, pero su situación es crítica. ¿Y hay algo que podamos hacer para ayudar? Sí, por supuesto. Él la quiere ver. Ya, vine. ¿Qué pasó? Se llevaron a Doris. Y están tratando de convencerla para que se quede. ¡Erejes! Gregorio, la Evangelina hay que seguirla al puerto. ¿Es verdad? ¿Dónde está? ¡Evangelina! La señora Evangelina salió temprano. ¿Por qué? ¡Evangelina! Torne de la Granconsать. Con su bolso de piel de laaviota... Carolina. Con sus zapatos de católar... Con su vestido de domingo... Dios mío, pobrecito. ¿Qué pasa? No, Adam, tú tienes que estar así, tranquilo, para recuperarte. Ya estoy mejor. Me parece que se puso seria la cosa. Ay, Pascual, si pudiera hacer algo para que se te alivie ese dolor. Sí puede. Sí, si yo pudiera hacer algo, yo lo hago. Acompáñame. Quédese conmigo. Tanto tiempo que no te veía, Rubén. Y tan buen mozo y tan fortacho que te has puesto. El aire marino, pues. ¿Sabes, Rubén? A lo mejor eso va a cambiar y no vas a tener que navegar por un tiempo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas lo que te dije cuando te llamé por teléfono? Algo, una herencia, algo así, ¿no? Mi patrón, Santiago Brais, el multimillonario, se murió. Ah. Hace una semana, más o menos. Ya. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Resulta que soy yo la que venía a estar adentro de esa pieza, no la monja metiche. Pero tú no le puedes dar a él lo que ella le entrega. La hermana Doris le da tranquilidad espiritual. Sí, pues porque mi hija es tan espiritual. Sí, pero resulta que soy yo la ponola. Manena, linda, no puedes ser tan posesiva con Pascual. Vas a terminar tardiéndolo. Claro que lo voy a perder. Claro que lo voy a perder por esa monja metiche que está ahí adentro. Shh. Ay, hermano Doris. Nadie se va a preocupar por lo que me pasa a mí. Manena. Qué atroz, te lo invita. Bueno, cuénteme, ¿cómo le fue? ¿Lo pudo ver? Se alegró de verla, ¿no? Sí. ¿Quiere que me quede con él? Para siempre. Ay, mamá, mientras estaba aquí en la clínica. Ay, no, Doris. Tienes que decirle que sí. En el estado en que esta Pascual no puede aceptar un rechazo. Tienes toda la razón. El corazón de mi hijo ahora está tan delicado que parece un cristalito. La media hermana, la Ignacia, me quiere quitar a Pascual. Claro, de tal madre, tal hija. Bueno, tú supiste que la Genovega Flores pretendía convertir a mi pobre Chanel en longaniza para su parrillada. Ay, mamá, estoy hablando de la monja. ¿La monja otra vez? Pero Pascual no está hospitalizado, mi amor, porque tuvo un infarto. Sí, pues. Si es cuando Pascual está mal que la monja se aprovecha, no es que él está débil. No es por ser pesimista, mi amor, pero ¿no será que la monjita lo está ayudando a pasar a mejor vida? Ay, por favor, no digas eso. Ay, mamá. Lo más terrible de todo es que... Es que a Pascual también le gusta la monja. ¿Le gusta? Ah, no. Esto está mucho peor de lo que yo pensé entonces, pues, mi linda. Ay, mamá, tienen que ayudarme. Les juro que no sé qué hacer. Ya, ya, ya. Pobrecita, ya, ya. No llores, no llores más. Linda, escúchenme. Yo voy a arreglar esto. Se lo prometo. ¿Dónde estaba, Angelina? Salí a hacer una diligencia muy importante, don Gregorio. ¿Al puerto? ¿Y cómo sabes tú que yo andaba en el puerto? ¿Yo? Este... Ay, usted no lo dijo por ser... Fíjate que por ser, yo no lo dije. Nadie sabía en esta casa que yo andaba en el puerto. ¿De dónde sacaste esa información, María? Eh, María, explíquese. Lo que pasa es que yo encontré un papelito en el basurero. Eso. Ese era un telegrama personal para mí, don Gregorio. ¿Un telegrama de quién? De Rubén. Ay, ahorita venimos a descubrir que tiene un enamorado. Ay, por favor, ubícate. No vas a su lugar. Yo soy una mujer intachable. La única que no cayó en las redes de mi patrón. De su patrón. Eh, imagínate, pero... ¿Quién es ese Rubén? ¿Cómo que renunciaste al bar? ¿Oye vos crees que te mandáis sola? Sí, pues, por algo se vete a esta freelance. ¿Qué? ¿Freelance? ¿Ni qué ocho cuartos? Tú no soy una freelance. Tú tenés manager. Tenés que volver a ese bar o te las vas a tener que ver conmigo, ¿ah? Sí, ah, con vos y con cuantos más. Porque fíjate que yo a ti no te tengo miedo. Pero, ¿por qué crees que teníais que renunciar? Pues, Martita, si te estaba yendo tan bien. Bueno, porque un artista para crear necesita estar a gusto. Pues yo estaba terrible a Chacay. Ah, Chacay, claro. La culpa de todo esto la tiene la mermelado ese del Apolo. Que no le gusta la farándula. Pero espérate que se encuentre conmigo nomás. Le voy a sacar la... Con tu media. ¿Así, ah? Primero te vas a tener que agarrar conmigo. ¡Está maldita, no! ¡Ay, qué me pasa a mí! Ya no soy ni ahí con quien me vea. ¡Tengo que ir con cojones! ¡Ay, Chacay! ¿Y a ustedes qué les pasa? Es la señora Beba que está llamando todo el personal. Y está terrible enojada. Así que, ale, ale, ale. ¿Qué? ¡Para, Lucho! ¡Mágeno! ¡Venga! ¡Bárbara! 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 Ya. ¿Sabes que estamos todos aquí? Quiero que me contesten una sola cosa. ¿Quién se metió a mi casa sin mi consentimiento y sacó a la perrita? ¿Ah? ¿Quién, pues? ¿Me van a contestar? ¿A nadie se hace responsable? ¡Ah! ¡Perfecto, pues! ¡Vos a tener que llamar a los carabineros, ah! No, 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 eso no, doña Beba. ¿Por qué mejor, eh... ¿Qué? ¿No le pregunta a la Betina? ¿Qué vamos? ¡Franco! Oye. ¿Qué vos sacaste a la perrita? No, doña Beba. Si a mí me la regaló un admirador secreto que yo tengo. Con la escena, querí. Que la dueña de la perrita me está acusando a mí de haberse la robado. ¿De dónde la sacaste tú? Yo. ¿Ah? Yo se la regalé a la Betina. ¿Tú? Rogelio, usted es mi admirador secreto. Este chorrasquero retamboreado. Contigo voy a hablar después, morza con bigote. Yo apechugo con toda la responsabilidad, doña Beba, pero no acuse a la Betina. Este Franco el Rogelio sí que es macho. Ya, ya, está bien, está bien. Ahora conténtenme una sola cuestión. ¿Quién Miechica se metió a mi casa a sacar a la perrita de Miechica para cobrar la recompensa? ¡Miechica! ¡Alguien me traicionó por plata! Pobrecito este niño, tan joven y enfermito. Bueno, Magnolia, por lo menos sirvió para que tu monjita no se fuera. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar, Ignacio Procerenza? Ay, Alejandrita, hasta el límite sin conmesurables. Bueno, las dejo, ¿ah? ¿Cómo? Oye, pero tú no vas a dejar votar aquí. Oye, Ignacio, pues. Ignacio, que no... Ignacio, que no... Y tú me desconcentras, linda. Oye, pero no puede ser tan antipática. Uy, pero este es como escapulario de pastelones. Mucha, ¿qué vamos a hacer ahora? Tomar un taxi, no te preocupes. Ay, pesada. ¡Taxi! ¡Ah, Ana! ¡Hola, Alejandra! Hola. ¿Dónde las llevo? ¡Ay, a la sienta! ¿Eso significa que me va a acompañar, hermana? Sí, Pascual. Yo sabía que podía contar con usted. Hermana, quisiéramos hacerle una petición a nombre de Pascual. Dígame. Él quiere que usted sea su enfermera estable por un tiempo. Pero yo solo sé primero auxilio, Pascual. Con eso es suficiente, hermana. Y lo que no sepa se lo puedo enseñar yo. Él necesita de sus cuidados espirituales, hermana. Usted es la única... La única... ...que puede calmar ese ciclón que él tiene de lado. Podemos contar con usted, hermana Doris. Don Gregorio, quería solicitar una reunión con usted y las herederas hoy día, al mediodía. ¿Una reunión? ¿Y para qué sería? Tengo novedades muy importantes que comunicarle. ¿Novedades? ¿Como cuál, por ejemplo? Bueno, ya le dije, al mediodía se va a enterar. Pero no me deje intrigado, ¿no me voy a adelantar algo? No, no puedo. Prefiero que los acontecimientos hablen por sí solos. Permiso. Sí, sí. Tengo que visitar a todo el mundo y no sé por qué ni para qué. Debe tratarse de ese tal Rubén. Acuérdate que el telegrama hablaba de un asunto de la herencia. Sí, pero ¿qué puede estar tramando ese Rubén? Sí, pero ¿qué puede estar tramando ese Rubén? 1942-1998. ¡Gaya! Mira disimuladamente la estatua de Santiago Brice, el medio mino. ¡Ay, es tremendo! Oye, yo lo vi primero, ¿ya? ¡Ay, de que no fuera a pescar también! Ay, por eso que ya pasa esta ciudad. Últimamente andan llegando unos minos más ricos. ¿Qué pasa? ¡Gaya! ¡Ay, no saludó, Gaya! Ya, pues. ¿Dónde vamos a un saludo? Busca ganas, ojalá. ¡Gaya! ¿Te pasó algo? No, no, estoy, estoy bien. Pero ¿cómo se te ocurre atravesar la calle así? ¿No ves que aquí pasan autos? Te podrías haber atropellado. ¿Sabes quién soy yo? Soy Ignacio Izquierdo. ¡Ay! Perdona, estoy bien. Gracias. Por suerte frenaste. Sí. Por suerte frené. Lo que pasa es que, bueno, me cuesta los toflarme en la ciudad, llevo meses en el mar y... Es difícil. Sí, claro. Tú eres marino, ¿no? Sí, claro. Sí. Rubén Salgado. Me hace izquierdo. Bueno, tengo que correr el auto. ¿Sabes? Me gustaría que nos tomáramos un café con disculpas por el incidente. Así que no te vayas. Sí. Ya, yo, un segundito. Espérame. Corchito, buenas noticias. Logramos detener a la Dorisita un rato. ¿Así, ah? Sí. Maggie, yo le digo una cosa. Ustedes están jugando con los sentimientos de esa niña. 100 millones de dólares no es ningún juego, Corchito. Bueno, me voy. No, Alejandro, un momento. Hay una reunión urgente a las 12 en punto. Otra reunión y para aquí. A ver, parece que tiene que ver con la herencia, así que no pueden fallar. ¿Pero cómo? A ver si la Dorisita está cuidando al enfermo. Yo lo voy a buscar, punto. Ay, que eres amoroso. ¿A dónde te llevo, cuñadita? Ay, perdón, cuñadita. La costumbre, ¿no? ¿A la oficina turismo? No, no, voy a charlarte. Yo te indico, vamos. Sí, Gregorio. Gregorio, estoy en una situación muy complicada. No, no puedo hablar ahora. Una reunión. Bueno, sí. Ah, secreta. Sí, sí, voy, voy. No, Gregorio, no puedo hablar. Chao. No, no puedo ir contigo ahora a un café. Tengo que irme. Una pena. Pero sería bueno que nos volviéramos a ver. Sí. Dale. Chao, que te haya bien, ¿eh? Chao. Cuídate. ¿La Alejandra? ¿Qué pasa? Aquí la hermana es Francisco. Oye, y le voy a decir a todo el mundo que yo fui acá. No, Ana. Y hola. Así que esta es la famosa casa de Daniel San Martín. Qué lindo este. Mira, esto te traje. ¿Te gustan? Para que los cuelgues. Sí, está bonito. ¿No te gustaron también? ¿No te gustaron? ¿En serio? Bueno, después te voy a traer otras cosas que tengo. Oye, pero cuéntame, ¿por qué tenés que volverte a luego en la sienda? Porque nos citaron a una reunión. ¿Cómo? ¿Otra más? ¿Y para qué? No sé, es misterio. Oye, ¿qué pasa si ahora sale una nueva cláusula en el testamento? Ninguna de las tres hermanas puede besar a nadie durante un año. ¿Qué vamos a hacer? En ese caso yo creo que tendría que perder esos 100 millones de dólares porque no me voy a quedar sin tus besos por ningún motivo. Más te vale, ¿eh? Más te vale. Entonces la monjita no ha regresado al convento, ¿no? No, por ahora no. ¿Qué estás buscando? ¿Te acuerdas el otro día que grabé un ovni con Pernoski? Ajá. Bueno, la cinta no la pillé por ninguna parte. Se te perdió, Daniel. Sí, se me perdió. Daniel, te pierdes todo. Eres siempre así. Oye, no me molestes más, ya tengo mucho con que se me haya perdido esta cinta famosa. Ay, no seas tonto, ven. Ven, ven, ven. Después la busca porque yo vine especialmente. Y me quedan 35 minutos para darte muchos besos. Entonces una luz muy fuerte encandilaba San Pablo y lo botó del caballo justo cuando apareció... A ver, hermana, no me diga que me va a contar una historia de accidente, por favor. Ay, Pascual. No me interrumpa y escúchame. Está bien, está bien. Sí. De esa luz salió una voz terrible que decía... Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Oye, pero ese Pablito está como yo. ¿Por qué? Bueno, porque yo también tengo que andarla persiguiendo para que se quede conmigo. Ay, pero usted no me persigue. Tú eres un enfermo que necesita ayuda. ¿Y usted no se pregunta por qué yo no contraté a un enfermero profesional? Ah, hermano Luis, por fin. No podemos encontrar la pieza. Pase. ¿El enfermito bien? Sí, mejor, gracias. ¿Sabes qué? Le voy a quitar a la hermana Luis por un par de horas. Hay una reunión urgente en la hacienda, hermana. ¿Qué pasó? No podría decirle, pero tenemos que irnos ahora mismo. ¡Pistóbal! Te tengo una noticia súper buena y una más o menos mala. Ay, dime por favor la súper buena, que estoy súper achacada por lo del video, ¿ya? Encontré la casa donde vive Daniel San Martín. ¿En serio? ¿En serio, Anita? ¡Bien! ¡Groso, groso! ¿Cómo lo encontraste? Es que ahora viene la mala. No, ya dale. Voy a dejar a la Alejandra a la casa de Daniel. ¿Qué tiene eso de malo? Que la Alejandra era polola, mi hermano. Pues no ese problema es tu hermano, bonita, vamos. No te pongas romántica, hay que llegar a la casa de Daniel. Tengo que decirle que perdí el video, ¿cachai lo que es eso, no? ¿Cachai lo que es eso? Hablarle a Daniel, decirle, Dani, sorry, pero perdí el video, se lo llevaron los de la tele. Me va a matar, ¿cachai? Ana. ¿Ana? ¿Estás libre? Sí, estoy súper libre. Oye, ya que tenemos que irnos a la casa del Dani, ¿ya? ¿Estás libre o no? Oye, yo soy copilota de la mina, ya. Vamos, después vamos a dejar a él y después nos vamos a la casa de Daniel. ¿Dónde te llevo, Marín? A la hacienda Brise, ¿la conoces? Pero por supuesto que la conoces, es taxista. Ya, vamos, vamos. A ver, Gregorio, ¿de qué se trata esta reunión? ¿Por qué la urgencia? Ay, supongo que no serán más condiciones, pues, corcho. Ay, perdón, perdón, Gregorio, porque ya tenemos suficiente. Ya, pues, hable. Es que yo solo la cité a esta reunión. Yo no pedí la reunión. Ah, no, ¿y quién la pidió? ¿Entonces Santiago? No, tampoco. Ay, deje de jugar a las adivinanzas, quiere, díganos qué está pasando. ¿Quién nos citó? No, yo. ¿Usted? No, Evangelina, no era necesario citarnos a todos a una reunión para contarnos las compras del supermercado. Es que no voy a hablar de las compras del supermercado, señorita Ignacia. Ah, no, entonces del aseo, Evangelina. Tampoco voy a hablar del aseo. Entonces cuéntame. Permiso. Quiero presentarles a Rubén Salgado. ¿Rubén Salgado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Rubén es su medio hermano. Medio hermano. A ver, Evangelina, por favor, repita eso lentamente. Medio hermano. Rubén también es hijo de don Santiago Bryce. ¿Por qué eso no lo es? Evangelina, ¿usted se volvió loca o qué? No, don Gregorio. Rubén es hijo de don Santiago y de mi amiga Rosalía. ¿Y quién es Rosalía? Una antigua cocinera de la familia Braes. Eso es verdad porque yo la conocí. Rosalía se enamoró perdidamente de don Santiago y él se aprovechó de su inocencia. Pero ¿cómo no me había dicho nada, Madrina? Hay cosas que hay que decirlas en su debido momento. Bueno, ¿y dónde está esa mujer? No, mi madre murió. Que Dios la tenga en su santo reino. Shh, shh, shh. ¿Cómo sabemos que eso es verdad, Evangelina? Sí. Sabía que iban a desconfiar. Señor Cortés, por favor, pase. El señor es un notario. Tiene una declaración jurada hecha por mi amiga Rosalía antes de morir. Por favor, mire. ¡Qué groso! Cáchate, el cielo está súper limpio. Deben haber N-onis para acá. Está como para quedarse y no moverse nunca. Eh. 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 Cristóbal, eh. Que podríamos venir en la noche si... Las estrellas se deben ver como pegadas en la cara. ¿Por qué no venís con tu nuevo galán? Ah, ¿tú dices con el que llevé a la hacienda Bryce? Ah, no sé qué pasó. Porque... ¿Estás celoso? ¿Yo celoso? Sí. Ay, viene Daniel. Ojalá que salga vivo todo esto. Ah, pero qué bien. Veo que me encontraste, perdón. Encuentro obvio no te voy a encontrar a ti. Bueno, ya que me encontraste, supongo que me vas a devolver el video, ¿no? Porque tú lo tienes. Si mal no recuerdo, quería demostrar el video en un programa de televisión, ¿no? Bueno, ya, el video. Es que no lo tengo, Dani. No, 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 ¿quién es? Lo que pasa es que se lo llevan los de la tele y esta mina me lo quitó. La de la herencia, la antipática. ¡La Ignacia! ¿Este documento es absolutamente legal? Por supuesto que no es. A ver, Gregorio. Ahí Rosalía reconoce que Santiago Bryce es el padre de Rubén. No lo puedo creer. ¿Y cómo no lo va a reconocer 600 millones de dólares por medio? Tendría que ser todo el mundo. ¿Qué estás insulando, Maggi? ¿Qué lo inventó? No. No he hecho nada. Perdón, señora Maggi. Mi amiga Rosalía murió hace ya más de 10 años. Es imposible, entonces, que pudiera sospechar siquiera que iba a existir una herencia multimillonaria, ¿no? Bueno, Evangelina, explíquese bien, entonces, ¿de qué se trata todo esto? Está muy claro. Si Rubén es un medio hermano e hijo de don Santiago Bryce, tiene los mismos derechos y los mismos deberes. Evangelina, ¿qué es lo que quiere decir exactamente? Que a Rubén también le corresponde parte de la herencia. Bienvenidos, señoras y señores. La tour de Valle de Elquid va a empezar. Les prometo un viaje emocionante. Así que, entré en el carro y tomé tu silla, por favor. Gracias. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Mingle? Precioso. Oye, ¿y la Alejandra? ¿La Alejandra? Sí. Ah, no, tuve una reunión urgente en la hacienda, así que no va a venir. ¿Urgente? ¿Tuvo algún problema? No, los problemas los va a tener acá, si no se toma en serio esta agencia. Oye, pero espérate un poco. La Alejandra siempre le ha gustado mucho su trabajo. Eso era antes, Francisco. Ahora que es heredera, fíjate, tengo que hacer todo yo sola. O sea, yo no sé dónde va a quedar nuestra sociedad. Ya, ok. Bueno, y te vaya bien. Chao, gracias. Ay, Adriana, no sabes lo que me alegro que haya aparecido tu mascotita. Oye, estaba tan nerviosa que anoche no pegué los ojos, fíjate. La pobre Chanel tampoco pudo pegar los ojos. No te puedo creer, sufrió algún daño físico. No, 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 físicamente no le pasó nada, gracias a Dios. Pero te diré que su parte es psicológica y quedó absolutamente traumada por esa horrorosa experiencia. Pero tú no te preocupes por eso, Adriana, porque eso tiene solución. Tú la traes a la perrita unos días allá a la clínica y te la devolvemos, pero impecable. Señora Adriana, ¿apareció la Chanel? Sí. Ay, qué maravilla. ¿Y dónde está? En la parrillada de la Genoveva Flores. Qué curioso, ¿no? Supongo que usted, doctor Paz, no es el proveedor de carnes para la parrillada de esa mujer, ¿no? Perdón, señora Adriana, pero no la entiendo. No importa, no importa, está bien. Yo ahora lo que quiero es que me entreguen la ficha clínica de mi niña para dársela, por supuesto, a su nuevo veterinario. Porque en esta clínica la Chanel nos vuelve a poner una patita. Enseguida, con permiso, ¿ah? Ay, así que le salió un hermano. ¿Qué parece, Magali? Bueno, definitivamente hay un complot contra nosotras, está claro. ¿Tú también crees que la Benjerina no está mintiendo? Por supuesto. Mire, no podría aseverarlo, pero es un problema más que se nos viene encima, eso está claro. Como si no tuviéramos suficiente. ¿Y por qué me mira así? Ay, Cielito, todavía lo pregunta. Bueno, si este Rubén Salgado es nuestro medio hermano, vamos a tener que compartir la herencia con él. ¿Y ese chico también se tiene que casar? Supongo que sí, Magali, como todas, mamá. Ay, placete, la chola que se case con ese churro de hambre, ¿no? Eso sí que comparto contigo, mi hijita, porque es un churrazo, ¿ah? No es por ser pesada, pero por favor, ubíquense, ¿ya? Yo creo que Rubén sí es nuestro medio hermano. ¿Cómo puedes decir eso con tanta seguridad, Ori? Porque creo que nadie inventaría una mentira así de grande. Ay, si es tan ingenua. Mi hijita, por Dios, con cien millones de dólares por el frente, hasta yo soy capaz de inventar que soy hija Santiago. Pero nadie lo hubiera creído, pues, señor. Bueno, medio hermano, y no, vamos a tener que averiguar qué hay detrás de ese Rubén Salgado. No hay nada que explicar, Rubén. Tú eres hijo de Santiago Bryce. Eso no puede ser, madrina. ¿Cómo que no puede ser? ¿No leíste el documento que dejó tu mamá? Sí, ¿y ese documento es verdadero? Por supuesto que sí. Entonces mi mamá me mintió. No, no te mintió. Simplemente no te dijo quién era tu padre. Sí, me lo dijo. ¿Cómo? Me lo dijo y no era ese señor Santiago Bryce. ¿No era Santiago Bryce? ¿Qué está haciendo para usted ahí? Terminé de atender la mesa. ¿Y la María dónde se metió? ¿La María? ¡Otro heredero más! Demasiado por un solo día. Cálmate, Gregorio, por favor. No, no, ese maldierito de agua dulce no puede ser hijo de Santiago Bryce. No, señor. Cuidado y mala suerte. No, no. Méritos no le faltan. Es muy guapo. Déjate de frivolidades. ¿No te das cuenta que otro dedero nos complica mucho más todo? Yo no lo veo así, Gregorio. Rubén es otro más que puede fallar a las condiciones. En este momento las condiciones me importan un pepino. Yo tengo una cosa. Tengo el presentimiento de que ese marinerito es un fraude. Es un invento de Evangelina. Hay que probarlo. Ese marinerito de agua dulce va a dar un pasón falso. Va a caer y lo vamos a pillar. No puedes dejar de tenerle los ojos puestos encima. Mamá, eso no me va a costar mucho. Te lo aseguro. Por esta vez nos salvamos. Menos mal que la perrita apareció, ¿eh? Mira, Poncho, no te pongas tan contento. Estuviste a punto de meternos en un grave, grave problema, oye. Bueno, pero ya todo se arregló. Además del Poncho que mejor cuida a los perros acá. Calita, no lo defiendas tanto. Él sabe perfectamente a lo que yo me refiero o no, Poncho. Bueno, vas a tener que hacer bastantes méritos para que yo vuelva a recuperar la confianza que te tenía. Yo te quiero mucho, pero este es un asunto delicado. Y ahora toditos a trabajar. Ya. Yo también te quiero mucho. Y yo dándote consejo amoroso a ti, Poncho. Cuando tú me los deberías dar a mí. En eso, el señor Rogelio se escurrió y le sacó un sostén a la vetina. ¡Oh, se ha roto con asopado! No se cuenta el milagro, pero no el santo. Sí, pero es cierto, ¿no? Y después, este fue a colgarle el pechuguero a la estatua de Santiago Brás y le rezaba para que le bachara la mina el rotito. ¿Cómo fue, don? Sí. Y después, después la vetina se enojó con el franco y se enamoró de este rotito. ¡Oh, Rogelio! ¡No te la traes, compadre! ¡Me tira más churros que el Iseán en recreo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acá el chicharro necado! ¡No, no, 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 no! ¡Anda rezando! ¡Oye! ¡Oye, no, no, no! ¡Después ahora! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! 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 ¿Usted, que es el más macho de esta parrillada, ¿le gusta cómo me veo un uniforme? ¡A usted todo lo que se ponga le queda bien, Betinita! Parece un angelito caído del cielo. ¡A ver qué resultó, Rogelio! ¡Ay! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¿Estárono, no? ¡Sí! Ya, pues, mi reina, ¿hasta cuándo me va a torturar con su desprecio, pues? ¡Doña Beba! Hola, Franco. ¿Hay algo entre usted y la Betina? ¿Cómo se le ocurre, Doña Beba? Yo estoy dedicado a la pega, nomás. Sí, ¿eh? Hola, Franco. Mire, usted que está siempre en este sector, ¿no vio algo sospechoso anoche, afuera? No, fíjese, yo no tengo ni idea quién abració al canalla, quién entró a su casa y se robó la perrita, fíjese. Pero... No, no. ¿Ah? Pero, pero... No, digo que... Es que, Doña Beba, yo no puedo traicionar a un compañero de trabajo, pues. Pero usted tiene que tener lealtad conmigo, en primer término, pues, hombre. Bueno, siempre y cuando que la conversación quede aquí, entre nosotros. Sí. Porque yo no estoy confiado, Doña Vega, pero los demás... Ya, 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 conforme, ya, yo se lo prometo. ¿Vio a alguien? ¿A quién? Al Rogelio. ¿A quién? Pero... No puede ser. Si el Rogelio es mi maestro de cocina hace muchos años, hombre. Es que usted es demasiado bueno, pues. Me la beba. Usted no se da cuenta de dónde está la maldad. Pero yo, desde que llegué aquí, que le he echado al ojo a este gallo medio sospechoso. ¿Y usted lo vio anuchando? Bueno, no exactamente, pero yo lo vi rondando por la casa, ¿eh? Y andaba con un bulto medio fondeado. Yo le grité, incluso. Pero el tipo salió corriendo. ¿Es cierto que la Rosalía te dijo quién era tu padre? Sí, pues... ¿Eh? Mira. Le voy a mostrar una foto para que vea. Que se compensa con sus propias comidas. ¿Ve? Ay, este hombre no tiene nada que ver contigo. Pues esta foto me la dio mi mamá. Guarda eso. Tú eres hijo de Santiago Price. Porque tienes que luchar por tu herencia, ¿no es té? Señorita Ignacia, ¿se le ofrece algo? Sí, un té. Es muy cargado, por favor. Un té. La tetera, María. Ah, sí, ya. Ya, fiesta, pues. Anda a la tetera. Eh, madrina. ¿Qué? Voy a ir a conocer la hacienda. De tu hacienda nomás le estás hablando, pues, hijo. Ya, pues. Porque mi ahijado también es dueño de la hacienda, ¿ah? Y hay que tratarlo como otro heredero. Martita. Martita. ¡Apolo! ¡Martita! ¡Shh! No hables tan fuerte. ¿Qué estoy haciendo acá? Nada. Te vine a ver. ¿Está mal? No, pues. Al contrario. ¿Cómo va a estar mal? Pero, ¿sabes qué? Yo prefiero que nos veamos en otro lado. Así como al aire libre y todo. ¿Por qué no salimos? No, quedémonos acá. Además, acá estamos solos, ¿no? Sí, pero es que afuera también podemos estar solos, papulo. ¿Sabes qué? Estoy súper contento porque dejaste ese trabajo. Lo hiciste por mí, ¿no es cierto? Sí, lo hice por ti. ¿Y qué pasa, Martita? ¿Por qué estás hablando tan bajo? Ay, es que tú hablas tan fuerte, papulo. Bueno, entonces será mejor que me callo, ¿no? ¿Quieres hablar conmigo? Sí. Quiero saber exactamente qué está pasando aquí. Lo mismo me gustaría saber. No te hagas el tonto, ¿quieres? Quiero conocer el plan. ¿Qué estás tramando tú y la Evangelina? ¿Qué plan? ¿Tramando qué? Quiero la verdad, Rubén. Tú no eres hijo de Santiago Braes. ¿Quieres plata? ¿Eso es lo que quieres? Bueno, ¿cuánto quieres? Porque todo el mundo tiene un precio, ¿no? No. Yo no. Te estás equivocando conmigo, Ignacio. ¿Ah, sí? ¿Me vas a decir acaso que el encuentro en la avenida del mar fue casual? Por supuesto que fue casual. No te creo. Tú lo planeaste todo. Así que ustedes dos ya se conocían. Contesten. Se conocían. ¿Tú conocías a nuestro medio hermano, Ignacio? No estoy tan segura que este tipo sea nuestro medio hermano, hermanita. ¿Pero lo conocías o no? Sí. Ya nos conocíamos. ¿Y no dijeron nada? Bueno, yo no dije nada y quería saber que estaba tramando. Yo no estoy tramando nada. No me digas. Supiste que yo era una lejera millonaria. Y quisiste sacar partido en todo eso e involucrarme en un accidente, ¿no? ¿Pero qué accidente? Este tipo se me tiró arriba del auto para sacar plata seguramente. Pero como no le resultó, está inventando ahora el cuento que es hijo de Santiago Braes, ¿no? Estás loca. Yo no estoy loca. ¿Me hace izquierdo? ¿Estás completamente loca? ¿Se puede saber qué te pasa? Quiero que me devuelvas inmediatamente el video con la grabación del ovni. Ah, ¿sí que ella lo tiene? Sí, se lo quitó Cristóbal. Falso, me lo pasó en mi mano para verlo simplemente. Ah, te lo pasó en tus manos. Bueno, entonces te devuelvelo, pues. ¿Ah, sí? ¿A cambio de qué? ¿Cómo? ¿De qué? ¡Suéltame! ¡Dame el video! ¡No me duele! Oye, 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 suéltala. ¿Y tú quién eres? Es nuestro nuevo medio hermano. ¡Ja, ja, mi hermano ha crecido la familia! ¡Qué lindo! Suéltala, te voy a sacar la crema. Mira, no temeras, ya, esto no es un... ¡No, no, no! ¡Basta, basta, suéltalo! ¡Basta, basta! Y tú acompáñame a la Serena. ¿Aquí? Bueno, ¿no quieres el video? Ay, Apulo, que estás cariñoso ahora conmigo. Sí, es que desde que tiene hasta dejar el baile se me quitaron todas las trancas contigo. ¿Estás contento conmigo ahora? No solamente estoy contento, mi amor. Estoy... Estoy enamorado. Ahora sí que nada nos va a distanciar, Pópolo. No, mi amor, nada. ¡Linda la cuestión! Yo te traigo comida, ¿tú ya estás comiendo? No te margues por esto, ha sido una lesera. No te preocupes, yo me la voy a arreglar con la mamá, ¿ya? A ver. ¿Qué es esto? Es que la mamá inventó ese formulario para que Poncho lo llenara cada vez que saca a pasear los perros. ¿Cuántos perros lleva? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora vuelve? Esto es un poquito mucho. Sí, bueno, pero la mamá perdió toda la confianza que tenía en Poncho. Pero ya se le va a pasar. Poncho, Poncho, espera. Yo voy con él. Y los dos somos responsables por los perros. ¿Ya? Bueno. Venga, venga, Poncho. Poncho. Tan juntos pero a la vez, ya nada es igual. Y yo no dejo de sentir. ¿Y vos qué estáis haciendo aquí, Batuito? ¿Y a vos qué te importa, Tacuaco? Oye, ya, chiquillo, no se peleen, no se peleen, Poncho. Que no pueden escucharlo, Maury. Te caché. Te caché. ¿Vos soy el que te robaste la perra de la señora Aaveva? Oye, ¿qué estáis diciendo? ¿Cómo hay que ver, Poncho, Maury? ¿Vas a que ver? Se la por lo menos una vez nomás, porque ya te callaí. Córtala tú, que soy harto, suelta el cuerpo también. Oye, cuidado con lo que le decía a la partida. Sí, ¿qué? Mira, Mano, que me cuesta tenerte fondiado y vos traía este asopado acá. Oye, eso sí que no hagas. ¡Aforo! 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 ¿Qué escándalo es este? Ojalá que la Ignacia devuelva el video. Cristóbal, te felicito porque fuiste súper valiente en decirle la verdad, Daniel. Menos mal que tú encontraste la casa, panita. Cristóbal, yo te quiero decir algo. ¿Algo de aparte de vernos? ¡Hey, hey, poncho! Oye, tú no deberías estar trabajando. Bueno, claro que estoy trabajando, porque no es que estén paseando los perros acá con el poncho. Nosotros somos un equipo. Oye, ¿y ustedes en qué andan? ¡Ah! Vuelta que están hablando de hombres. Oye, ya no se van a poder reír de mí, ¿eh? Recuerden que tengo evidencia. ¿Lo hice por el video? Caché que el pende tiene la grabación de un video de nuevo. Es increíble, viejito. Tienes que verlo, te va a encantar. No lo vayas a poder creer. Oye, ¿y por qué nos juntamos a verlo todos juntos? ¡Ya! ¡Eso! ¡Ya! ¡Eso! ¿Cuándo hoy? ¿Eso te gustaría? Oye. ¡Pero! ¡Pocho! ¿Qué onda? Así que tienes un nuevo medio hermano, ¿eh? Mira, eso no está confirmado todavía. Pero él se toma muy en serio su papel de hermanito. Bueno, porque él es un caballero. No como otros que se van a vivir a no sé dónde y ni siquiera le avisan a la esposa. Mira, Ignacia, tú y yo hace mucho tiempo que dejamos de ser marido, mujer. Bueno, pero nunca es tarde para volver a empezar, ¿no? Olvídalo, querida. ¿Mi video? ¡Ay, el video! Vamos, Ignacia, no te hagas la tonta conmigo, ¿ya? Tú tienes ese video, me lo vas a pasar ahora mismo. Te propongo un trato. ¿Qué trato ni que nada, Ignacia? Estoy perdiendo la paciencia. Quiero el video, ya. Mira, Daniel, yo he sido muy paciente contigo y tú estás portado pésimo conmigo. Incluso he mantenido en secreto nuestro matrimonio. Pero todo tiene su límite. ¿Qué quieres? Para empezar. Para empezar y para terminar, Ignacia. ¿Qué cresta quieres? Yo te devuelvo el video si tú me das una entrevista mañana mismo. ¿Sabes de la raya? ¡Abusaron de mi confianza! Perdón, Doña Beba, pero... ¿Usted vio cómo yo apechugué Grosso corrateando a ese tipo que entró a la parrilla? Y lo hice solo por defender el honor de este local. Sí, por eso lo hice. ¿Qué oso? ¿Qué tiene que ver, tontorrón? ¿Por qué? Con estos ojos te vi cómo le llegaba y comía a esta cabra. Oiga, señora, no se enoje con los cabros. Si toda la culpa la tengo yo, yo soy la culpa. Pues quédate calladita, que por vos es todo este lío. ¿Y usted, Che? ¿Tú, tú, tú? ¿Qué pensaba en reírse de mí por mucho rato? Por favor, Doña Beba, ¿cómo puede decir esas cosas? Si nosotros la respetamos mucho. La Martita y la Betina asumen toda la responsabilidad. Oye, Franco. Oye, soy último, Peñalosa. Oye, ya, ya, ya. Todos los que están aquí me ocultaron que esta chiquilla se estaba alojando en el local, ¿es cierto o no? Oiga, si la idea de que yo me quede aquí es del franco. ¡Traidora! ¿Y yo que te llevé hasta la cima? ¿Es cierto eso, Franco? ¡Mentira, señora bebita! Ella me suplicó de rodillas que yo la dejara entrar, pero yo hice oídos sordos. Yo estoy seguro que alguno de ustedes la dejó entrar. ¿Alguno de aquí? ¿Ah? ¡Ah, mírame, miren! Yo no tenía idea que esta cabra está en la barrilla. Oye, Rodote, mucho cuidado, Rugelio. Mira que tengo información de que anoche anduiste rondando por mi casa. ¿Yo? Sí, pues vos. Mentira. Yo nunca me atrevería a meterme en su casa. ¡Que lo pruebe! ¿A ver dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Tenés testigo? Tenés que confesar que tú le robaste el perrito al que era doña Beba. ¡No, mentira! Mira, bigotón de goma y yo... El Rugelio no sería capaz de ser eso, señora Beba. En cambio, yo sé de alguien que anoche anduvo desaparecido. El franco. ¡Uy, mentirosa! Y estoy segura de que él se robó la perrita. Calumnia de mujer despechada. Despechada gracias a ti. ¡Canalla! ¡Apechuga ahora, canalla! ¡Ires la responsable de todo esto! ¡Porque tú eres una flor de franco! ¡Ires una flor de franco! ¡Aberta! ¡Una bruta! ¡Ya! ¡Basta! Ustedes tres se me van de mi parrillado. Muy bien, señora Beba. Pero con la cojo. Y todos los demás están condicionales hasta que se vuelvan a ganar mi confianza. ¡Está claro! Mira, otro de ellos. ¡Qué rabia! Es que tiene que pasar uno con los empleados. Hola, mamá. Hola, mi hijita. ¿Tuvo mal día? ¡Un día negro! Vengo a votar. ¡Ay, ya, ya, ya! ¿Y usted, mi reina? Yo, bien. ¿Bien? ¿Viste al Francisco? ¿Cómo? No. No. ¿Entonces viste al otro, al Daniel San Martín? Sí. Y ese tonito, mamá, no sea pesada. Bueno, ya, perdóname. Sí, yo sé que no debería meterme en tu vida, pero es que... No sé, ese gallo me daba la espina. Pero si ni siquiera lo conocen, mamá. Oye, Ale, ¿y tú no has pensado que ese gallo puede estar contigo por la pura plata? No, no lo he pensado, fíjate. Y ¿saben qué, mamá? Las dos, escúchenme. Daniel San Martín no quiere casarse conmigo. Entonces, soy un idiota, ¿por qué con el partidazo que soy vos? Oye, vine a contarles una cosa increíble. Afírmense. Ay, ya. Ha aparecido un nuevo heredero en la hacienda. Ah, ¿un nuevo heredero? Tal cual, mamá. Otro hijo de... De nuestro amante padre. Un marino. ¿Un marino? Y hoy día en la mañana vi uno tan regio, mamá. Oye, ¿no será el mismo? No tengo idea, Marcela. Lo único que sé es que ahora tengo... Tengo otro nuevo hermano. El colmo y el colmo. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar la sinvergüenzura de Santiago Brais? Entonces, ¿acertas el trato? No me queda otra, ¿no? No. Bueno, el vídeo. Daniel, ¿tú crees que yo soy tonta? Ignacia, yo sé que tú no tienes un pelo de tonta. Bueno, entonces, primero la entrevista y después el vídeo. ¿Dónde? Aquí, en el hotel. ¿Tienes un teléfono donde ubicarte para decirle a Cristian que te llame? Yo te llamo a ti. Bueno. Pero, Daniel, Daniel, no pongas esa cara. Daniel. Daniel, ¿tú no quieres acaso que todo el mundo se entere de la existencia de tus marcianitos? Mira, Ignacia, este trabajo es muy serio para mí y no estoy dispuesto a que tú te rías de él, ¿ok? Daniel, yo sé que es serio. ¿Tú no entiendes que todo esto lo hago por ti? Sí, claro. Por supuesto, Daniel, ¿por qué no entiendes que yo todavía te quiero mucho? A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo de Borrón y Cuenta Nueva. ¿Cuál es, doctor? Separarme de esa mujer es lo único inteligente que está en toda mi vida. Perdón, doctor, pero es que es tan triste cuando el amor se va. ¿Pues todo? Nació así por hablar, ¿cierto? No. Eso no es verdad. Lo que pasa es que el poncho hablaba perfectamente. Cuando tenía 10 años, el poncho se fue, la casa se perdió. Nadie sabe dónde se fue ni nada. ¡Mira la gente! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Se está animando, compadre! ¡Eso, vamos! Me pareciera que la hubiera sacado dulce. ¡Vamos! Hagamos un intercambio de adelantos. Yo te doy un adelanto y tú me das un adelanto de lo que tú sabes. Bueno, ya. En primer lugar, quiero preguntarle si alguno de ustedes vos conoce a un tal Daniel San Martín. ¿Daniel San Martín? ¿Se tiene? Una cosa, mi amor. No habría alguna manera de demostrar que el marinerito es un impostor. ¡Mira esta cuestión! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya, pues, chiquillas! ¡Apúrense! ¡Tum, tum, tum! ¡Quiero estar contigo, nena! ¡Pártame la puerta de mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!